Si bien el día de hoy empezamos con una mañana con temperaturas por debajo de los 0 grados, ya se va a ir acomodando en cuanto al estado del tiempo en general, con cielo ligeramente nuboso, mayormente despejado. Esperamos una máxima alrededor de 14 grados. Los vientos ya se van posicionando del sector noroeste, que nos va a dar un aumento de las temperaturas, sobre todo de las máximas, esperándose para miércoles y jueves, que anden alrededor de 16, 17 grados. Así que la máxima va a ser el día miércoles, con cielos despejados, la mínima alrededor de ya 3, 4 grados, así que bastante recuperado. Y después el día jueves, si bien rotan los vientos al sector sudoeste, no dejan que suba tan allá 15, 16 grados para el jueves, se va a notar ahí por la tarde un aumento de nubosidad, pero en general se mantienen sin precipitaciones hasta el día domingo. Así que condiciones favorables, pero como dije, el pico de temperatura sería el miércoles, con 17 grados aproximadamente de máxima, y después 16 el jueves, 14, 15 el día viernes, el sábado repunta un poquito y puede andar en los 15, 16, y el domingo ya empieza a entrar un sistema, que se empieza a ver la nubosidad, el domingo a la tarde, y ya los pronósticos para la otra semana ya hablan de precipitaciones. El partido del día lunes, martes y miércoles, los modelos están mostrando una precipitación y un descenso de las temperaturas. Nuevamente vamos a temperaturas de 10, 11 grados, y las mínimas de alrededor de 2, 3 grados. Y ya terminaría después julio, prácticamente con temperaturas del orden de los 13 grados, y las mínimas de alrededor de 3, 4 grados. Es decir que si bien no hay mucha variación en cuanto a las temperaturas, es notorio destacar para esta semana condiciones sin precipitación, y con los días miércoles y jueves soleado, si bien hoy también se espera soleado a pesar de las mínimas bastante bajas, pero después se va recuperando. Es decir que condiciones buenas al tiempo, martes, miércoles, jueves, viernes con alguna nubosidad, el sábado nuevamente recuperando, y el domingo un parcial nublado. En general condiciones buenas todas las semanas, y sí, evaluar un poco los modelos que ya están dando para la próxima semana, algo de lluvia los primeros 2 o 3 días. Miércoles día del Amigo, ¿se va a poder hacer actividad al aire libre? Con 17 grados, con viento del sector noroeste, va a ser un día bastante confortable.